Hay una nota hoy en uno de los diarios que habla de que la Comisión de Haciendas de la Cámara de Diputados está estudiando un proyecto que está proponiendo la eliminación de la Lotería Nacional y la razón por la que esto se propone es por la situación que vive la Lotería como institución. Y yo digo, el proyecto que es de la autoría de Ángel Esteve, un joven de La Vega, diputado. Ángel Esteve, hijo. Hijo. Vi el día pasado a su padre, coincidimos en un lugar, yo iba para Santiago, hizo una parada en un restaurante del Camino y ahí me pude ver con don Ángel Esteve, que fue ministro de Agricultura, ministro de Medio Ambiente. Y amigo nuestro, un saludo al licenciado Esteve, un hombre de nuestros apresos. Está desaparecido. Y entonces el proyecto está proponiendo eso, la desaparición de la institución que se llama Lotería Nacional. La razón es los escándalos en los que se ha visto envuelta la Lotería y quiero opinar de esto lo siguiente. La Lotería tenía un propósito y ha tenido un propósito y es lo de generar fondos para ayudas sociales. Es lo que concibió el padre Villini cuando se crea este mecanismo que no es exclusivo de la República Dominicana. Las loterías son del mundo y tienen ese propósito básicamente. En el caso concreto de la República Dominicana, las loterías son un buen negocio. son un buen negocio que le generan impuestos al Estado que lo cobra. Una de las cuestiones que han pasado con respecto a la lotería y que eso está siendo objeto de una investigación por parte del Ministerio Público es porque parte de los fondos que debieron ir a la Lotería Nacional a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Casinos y Juegos estaba yendo a los bolsillos de un grupo de funcionarios que aparentemente con el conocimiento de altas autoridades en el Ministerio de Hacienda estaban cobrando a sus funcionarios civiles más que los que le debió ingresar al Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda. Pero eso es una distorsión que no justifica la eliminación de la Lotería Nacional. Lo que manda que se haga es que si eso se dio como dicen que ha ocurrido y que producto de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público se están devolviendo cientos de millones de pesos, hay quien habla hasta de 1.500 millones. Entonces, si hubo esa distorsión, lo que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda que ya de hecho dio un paso y ese paso fue la destinación del señor Teófilo Quico Otavar que además de Administrador General de la Lotería asumió la Dirección de Casinos y Juegos del Ministerio de Hacienda para enderezar la Lotería. Yo digo que no es posible que por un asunto de mala práctica se elimine una institución que ha venido dando un servicio y que puede dar un servicio y que puede seguir siendo una fuente de recaudación importante para el gobierno. Es lo que entiendo. Entonces, lo que manda es, no sé en qué termina ese informe, a lo mejor el informe termina sugiriendo, pidiéndole al Poder Ejecutivo que elimine la lotería y eso se acoge o no. No es una obligación que tiene el Poder Ejecutivo de acogerlo. Pero creo, creo que es un error plantearse la desaparición de la lotería por el hecho de que la lotería sea visto involucrada en estos escándalos que todo el mundo conoce. El escándalo este de la Operación 13 que tiene todavía bajo prisión y en proceso judicial al anterior administrador de la lotería, pues es un escándalo más y lo que hay que tratar de evitar y creo que es la intención del actual presidente de la República evitar que esto se repita. Y ha designado ahí al frente de la lotería a una gente en la que creo que todo el país confía. El país conoce a Kiko Tabar y lo que todo el mundo espera es que Teófilo Kiko Tabar haga el mejor trabajo, ponga su mayor empeño y no hay duda de que lo está poniendo para darle una imagen distinta a la lotería. La lotería, en mi opinión, no es el problema. Digamos que si de repente descubrimos que INEP se convierte en un problema porque se involucra en escándalos que el Banco Agrícola o que la Administración de Bienes Nacionales, vamos a cerrar eso. No, creo que esa es la parte más fácil de la solución al problema y creo que no es lo correcto. Hay que buscar qué es lo que ha ocurrido y resolver o adoptar los controles para que lo que ha ocurrido no se repita. En la lotería no debe repetirse lo que se dio con la Operación 13. En el Ministerio de Hacienda no debe intronizarse una mafia para que en lugar de que el dinero que usted paga para operar una banca de lotería en cualquier rincón del país, que en lugar de que le llegue a los bolsillos de Juan, no debe ir a la salca del Estado a través de las cuentas, a través de los pagos que lleguen a la tesorería, que lleguen al Ministerio de Hacienda. Esa es la forma, eso es lo correcto. No que un grupo de vivos se organicen con la anuencia de un funcionario importante del Ministerio para cogerse el dinero que le corresponde al Estado. Y eso es otra cosa. Bueno, por décadas ha venido este tema y este sería un buen momento para eso. Porque para comenzar la proliferación de bancas ha sido algo escandaloso, escandaloso sin ese, a nivel de que esto se convirtió en un juego de intereses que merecen desde adentro, en contubernio, en una serie de situaciones. Eso concluyó en que gran parte del capital, de la clase media y baja, se consume ahí buscando un mejor futuro. Entonces eso no debe ser. Estamos poblados ya de tantas bancas, estamos poblados de toda una serie. Lo grande es que la mayoría de esas personas tienen frecuencia legislativa. Entonces eso les ayuda a construir ese imperio. Pero lo que ha pasado amerita esto, que va a ocurrir cualquier asesoría, cualquier detalle, pero que termine de resolverse. Coincido con que los ejemplos ya se están viendo. Duran un tiempo, pero están la gente presa. Yo que no soy de acuerdo con ir a las medidas preventivas en exceso, si una gente tiene presupuesto, no debe estar preso hasta que llegue el juicio final. Ahí tenemos un caso paradigmático que la administración anterior facilitó, perdón, la actual administración facilitó que se han procesado los del escándalo 13. Pero eso mantiene un poco de nebulosa de una serie de situaciones que tienen que resolverse para el bien de la comunidad y que parte desde su origen, cuál es la comisión de casinos, cuál es la función de la Lotería Nacional, y crear un solo entramado, pero donde no se liguen con los intereses privados. Y esos intereses privados de banca deben controlarse a un mayor nivel. Y el mayor nivel viene dado por los impuestos. Entonces, cuando eso se coloque, eso no va a ser tan atractivo de que cualquiera tiene un juego de eso. Y eso ha llegado tan lejos que esas personas suelen ubicarse como legisladores, especialmente como diputados, para ir a proteger sus intereses. Eso se ha expandido, eso se ha sentado, eso está ahí. Pero llega un momento en que las cosas hay que revisarlas, porque se va una parte importante del presupuesto de la gente de clase baja, a ver qué puede suceder de esto, y valoro que esté al frente de la Lotería Nacional figuras como Kiko Tabar, que es el momento para poder hacer cualquier reingeniería, no para anular los juegos, los juegos de azar existen y tienen derecho, pero sí regularizarlo, sí ponerle su costo, sí ponerle el espacio que eso amerita y distanciar lo que no. Aquí se ha violado lo que es la frecuencia entre uno y otro, el espacio donde hay una, se supone que tantos kilómetros no se puede montar otra. Ah, no, lo que ha sido acercarse, lo que ha sido acercarse y constituir en un enjambre de puestos de ventas al juego de azar, que no va acorde con la realidad que nosotros vivimos, ni necesariamente retribuye al ingreso que genera el Estado, que necesita el Estado para resolver el problema. Cuando punchan esos sectores, lo primero que salen a relucir es que tienen cualquier cantidad de empleos para que dan esos sectores. Vaya usted a ver qué clase de empleo, pagándole 8, 10, 12 mil pesos a gente que se pasa en el día ahí. Entonces, ¿eso debe revisarse? En la ley que se pasa en el día,